Algunos de los lugares de filmación de la Mujer Maravilla ¿Te gustaría visitar los estudios y lugares donde se filmaron los episodios de la Mujer Maravilla? ¡Seguro que sí! Pues hubo un fan llamado Andy Mangels que lo logró y compartió sus fotos en las redes sociales ¡Disfrutemos con él! La sede del comité es en realidad el ayuntamiento de Inglewood Mi cabeza está bloqueando el cartel, que no estaba en la serie de televisión Los árboles han cambiado y los puestos de luz se han ido La sede del IADC es en realidad el ayuntamiento del Inglewood Las manos en las caderas en la foto de parado para la imagen promocional de Linda Carter También usada como afiche Obviamente algunos de los elementos de fondo han cambiado Es el lugar donde Linda Carter pintó con aerosol Feliz Navidad, les desea la Mujer Maravilla En la ventana del episodio Los Juguetes Mortales El frente del tesoro de los Estados Unidos Del episodio El último billete de 2 dólares Casi me traje la capa maravilla conmigo Pero decidí que era demasiado El frente del teatro del episodio piloto Donde el mundo se presenta por primera vez a la Mujer Maravilla No se pudo encontrar una imagen de resultado fácil Pero verás el teatro en la próxima foto Gracias Andy Mangel por compartir algunos de los lugares de filmación de la Mujer Maravilla